Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del noticiero de General Laceras. Como cada tardecita estamos juntos para compartir la información, la actualidad de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. En un fin de semana, que al igual que pasó a nivel, podemos decir, casi nacional, no hubo muchas actividades porque el calor que hizo en General Laceras fue agobiante, obviamente en Marcos Paz, en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le vamos a contar? Que usted no sepa, que usted no haya vivido. Realmente estuvo muy, pero muy bravo el clima a lo largo de este sábado y domingo. No sé, por día número 100 seguido la temperatura no bajó de 25 grados. Ya perdimos la cuenta cuánto hace que estamos metidos en esta espiral de calor, en esta ola de calor que realmente nos tiene a todos. Ya aquí me parece que hay unanimidad, no hay team del invierno, team del verano, a quien le guste un poquito más. Estamos todos unidos en contra de lo que ha sido estas temperaturas agobiantes, que no han dejado dormir bien. No se pudo hacer otra cosa que estar abajo del aire acondicionado, ni en la pileta. Uno encontraba un poquito de respiro, el respiro que llegó hoy, con un cielo nublado, con algo de agua a la mañana. No mucho, pero algo sirvió para dar un respirito. Parece que mañana vamos a estar por arriba de 30, pero que de aquí al fin de semana, bueno, un poquito las temperaturas van a bajar, aparentemente. Y eso es una muy buena noticia, sin ningún lugar a dudas. Vamos a comenzar precisamente hablando del fin de semana. ¿Por qué? Anticipando lo que tendremos este fin de semana de carnaval, se vienen tres propuestas para este fin de semana realmente imperdibles. Las analizamos y las hablamos con el director de cultura de la municipalidad, con Martín Eito. La idea es hacer unos carnavales, como siempre, de carácter popular, y poder llevarlo a todas las localidades, que todos tengan su fiesta, y según la configuración de los eventos también, algunos poder hacerlos gratuitos, y en otros hacerlo con un bono, los que tienen mayor cantidad de concurrencia de gente, o específicamente los del tango, hacerlo con algún bono de contribución también, para darle una mano a las instituciones locales. Bueno, se repite el esquema del año pasado, Hornos, que funcionó muy, muy bien. Sí, Hornos, la verdad que para nosotros fue una sorpresa. Tuvimos algunos desbordes con los servicios de cantina y esas cosas, porque, sinceramente, después de la pandemia no esperábamos esa cantidad de gente, y aprendimos, así que este año ajustamos todas las clavijas para poder brindar un espectáculo y un servicio acorde a las expectativas de la gente. En Hornos, como bien decía, vamos a arrancar el sábado 18 de febrero, en la cancha de fútbol de la estación de Hornos, y los números van a ser, bueno, la Sonora Santa Leona, que es esta sonora de Marcos Paz, el querido ternero con Cumbiamanía, Cicela Chamorro y Alan Sebastián, que también vuelven a los escenarios después de un periodo de haber estado afuera, pandemia, situaciones familiares, y para cerrar la noche también un amigo de las heras que ha venido muchas veces, que es Daniel Lezica, posiblemente con la sorpresa también que le estamos peleando estos días, pero no nos animamos con el acompañamiento de su hijo, que estaba en unos, estaba medio como de gira, pero bueno, le pedimos por favor que lo venga a acompañar al padre, así que muy posiblemente esté ahí también. El domingo 18, el tradicional carnaval tanguero, que se inició con esta gestión y que va, si no me equivoco, por la cuarta edición, cuarto o quinta edición, hicimos algunas acá en la sociedad española, pero una vez que contamos con el gimnasio para evitarnos el estrés de estar viendo los pronósticos desde temprano y dadas las comodidades que tiene el gimnasio, lo vamos a hacer ahí, esto es el domingo 19 de febrero, ahí sí va a haber un bono de contribución de 800 pesos, que es la mitad de lo que cobra cualquier milonga, el público tanguero y milonguero, eso lo sabe, y bueno, ahí van a participar, como números locales, dos puntos, que son Joaquín y Daniel Areide, haciendo un repertorio de tango tipo cocktail cuando uno entra, y también Solange Miranda Nahon, que también va a cantar unos tangos en ese mismo plan. Y después contamos con tres lindas orquestas, la orquesta tango bardo, que es una... La orquesta tango bardo sale de lo que era la romántica milonguera, que han venido acá varias veces, la auténtica milonguera, que es otra orquesta también, con nombre parecido, pero son orquestas tradicionales, y el cuarteto siempre tango. Y a esto le vamos a poner un poquito de chimichurri, que es entre orquesta y orquesta, que antes teníamos un hueco mientras bajaban sus bandañones, sus contrabajos. La formación que tiene Marcelo Bernadas en Buenos Aires, la formación tango danza, va a ser unos separadores en la pista, mientras pasamos de una orquesta a la otra. Y la cereza del postre va a ser que todo esto va a tener un color tipo grandes valores del tango, porque vamos a contar con la presencia de Silvio Soldán, presentando todos los números y animando a la velada. Así que, bueno, nos pudimos dar este gusto este año. Así que, bueno, ahí los esperamos a todos. La entrada se va a comprar ahí directamente, va a haber plazas, tranquilos, las instituciones que van a estar a cargo posiblemente tengan alguna venta anticipada, estamos ahí corriendo atrás de la imprenta, pero si no, va a haber plazas tranquilos ahí. Si hacemos venta anticipada, lo vamos a anunciar, y si no, las compran ahí directamente. Va a haber servicio de cantina también. Va a haber servicio de cantina, ahora si querés te detallo las cantinas que van a ser beneficiarias de lo que vendan. Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación, comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. San Cristóbal Seguros, Rocío Traboni, productora asesora, automotor, moto, seguro integral de comercio, combinado familiar, seguro de vida, especialista en todo riesgo, Hipólito por domingo 172-476-2399 o al 2227-51029. El Plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos. Te esperamos como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. J.D.M. de Jorge Muñoz. Electricidad del automóvil y repuestos accesorios, cambio de aceite y filtro. Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras o al 476-3092. Estudio Jurídico, Doctor Juan Manuel Eyeramono. Atención, Avenida Villamayor 166, turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te esperan en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-5921-44 o seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Sindicato de Trabajadores Municipales. Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata, créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar las Heras. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. El Volto. Fiambrería y quesería. Te espera en sus dos direcciones. Avenida Chivoconi 330. Frente al Hospital Municipal y Gobernador Arias 894. El Volto. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-5296. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Agua y Soda Aguateli. Reparto en general Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural. Agua potable. Ayuda solidaria. Planta central. Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Un sub-IP 480. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y 0 kilómetros. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Trabajamos con los planes. Ahora 12 y ahora 18. 25 de mayo. 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Comenzamos un nuevo bloque. Y vamos a dialogar con Cristian Zupan. Él es uno de los responsables del centro de capacitación automotriz. Aquellos que hayan pasado por la avenida Colón. Hoy avenida Alfonsín. Ex avenida Colón. Casi en su esquina con Legor Burú. Habrán visto un lugar, un galpón que poco a poco fue transformando su fisonomía. Y hoy, bueno, ya se empiezan a ver algunos autos. Algo de gente. Una propuesta muy novedosa para la zona. Nosotros estuvimos hablando con Cristian. Y en esta primera parte de la nota nos da algunos detalles. Este es un centro de capacitación. Es un taller escuela. En donde el alumno puede aprender todo lo relacionado al ruro automotor. Se da desde mecánica de primer año, mecánica de segundo, inyección electrónica, electricidad. Y otros cursos intensivos como reprogramación de ECU, reparación de ECU. Vamos a abrir a mitad de año cursos de detailing, polarizados, audio car. Todo relacionado al automóvil. Bueno, es un taller escuela porque al alumno se le explica no solamente la teoría, sino que lo ven, dirían un 70% en lo que es práctica. Lo ven en los motores reales, lo ven en los vehículos reales. Y se le explica, el profe le explica con el proyector. Le da su experiencia como mecánico de toda la vida. Entonces no hay forma que el alumno no aprenda. Esto nosotros nos dedicamos ya hace más de 20 años. El profe se dedica hace más de 20 años a dar curso en toda la Argentina. Arrancamos viajando por toda la Argentina, dando cursos intensivos de todo tipo. Y bueno, actualmente la idea era poner un centro de capacitación en la zona esta. Porque no hay nada, muchos alumnos viajaban a otro instituto donde nosotros también brindamos nuestro servicio de enseñanza. Pero la distancia, se les complica sostenerlo en el tiempo. Entonces creemos que esto era una buena oportunidad para la zona esta. Cristian, el curso, digamos, para el que el alumno se va a anotar. ¿Cuánto dura? ¿Qué modalidad tiene? Digo, el curso básico, por decirlo de alguna manera. Bueno, todas las modalidades que estamos trabajando ahora son todas presenciales únicamente acá en el instituto. Mecánica de primer año y de segundo año, la duración es de un año lectivo. Y después tenemos inyección electrónica que dura seis meses, al igual que electricidad. Comenzamos la semana del 6 de marzo. Ahí en lo que es mecánica de primero hay dos días disponibles con tres horarios diferentes para los que trabajan y tienen turnos rotativos. Y es destacable decir que no es necesario tener ningún tipo de conocimiento previo para poder comenzar, porque se arranca desde cero, desde el uso de las herramientas, desde seguridad y higiene y de ahí en adelante. Esto es para ambos sexos. De hecho, tenemos alumnas ya inscriptas, por suerte. Y no hay nada que lo limite, así sea la edad, tampoco es una limitación. Pueden venir de todo tipo de edades. Si son menores pueden participar también. Por supuesto, con una autorización de un tutor responsable, el cual tiene que traerlo y retirarlo del instituto todos los días que tenga curso. Eso es para el de primer año, digamos. Ya después para el resto sí se piden algún tipo de conocimientos previos. Exactamente. Por ejemplo, lo ideal es, generalmente mecánica de segundo año, se ve tren delantero, tren de acero, suspensión. Se ve todo lo que es motor, ya con aspirados, nitro, turbo. Por eso no es recomendable que arranquen con ese porque no van a poder sacarle el máximo provecho. Al igual que inyección electrónica, primero tienen que conocer cómo funciona un motor a carburador, el funcionamiento del motor, armar un motor y todo su diagrama para poder después transportarlo a la inyección electrónica y poder aprovechar realmente el curso y sacarle el máximo provecho. Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Martínez Ito, el director de Cultura de la Municipalidad, porque tenemos que hablar de lo que será la propuesta para Villars este próximo lunes feriado de Carnaval, por supuesto. Y también algunos detalles de lo que será entradas y cantinas en las distintas opciones, bueno, a qué instituciones va a favorecer y demás. El lunes 20 de febrero el carnaval va a ser en Villars y ahí los números van a ser, va a tener una onda más cuarteto, la cuestión, va a abrir Jerónimo y Mauricio Vera y después van a estar a Toda Máquina, que es la banda que tuvimos que suspender por la lluvia el día que vino la mosca en la llegada del tren en diciembre, que arrancaron con todos y, bueno, nada, la lluvia no nos dejó. El griego y los dioses del cuarteto, que es una banda que ya tocó en el día de la fiesta de la democracia en La Choza, también una banda muy potente, y como crédito local la cuartetera, en la cual la mayoría de los músicos son herenses y a los que siempre tratamos de darle una mano en los espectáculos, una mano, una participación, digamos, es más que una mano, o sea, contratarla profesionalmente para que puedan tener su participación también los artistas locales en los eventos que llevamos a cabo nosotros. Te cuento de las cantinas. En Hornos, la cantina va a estar a cargo y es a beneficio de la Asociación Tradicionalista del Cencerro y el Club de Fútbol de Hornos. Se van a juntar, a hacer una cantina a beneficio de los dos. En el Carnaval Tanguero, la cantina va a estar a cargo de la Peña del Mate y en Villars, el día lunes, la cantina va a estar a cargo y a beneficio de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villars y la Comisión del Club de la Unión. Para que puedan llevar adelante sus tareas después de transporte de los equipos, compra de remeras y los bomberos, bueno, nada, como todos sabemos, insumos, optimización de sus equipos, nada, los gastos que ellos quieren hacer. Bueno, así que están todos invitados para este fin de semana del Carnaval y en el post-Carnaval vamos a hacer como siempre la tradicional desfile de la Comparsa San Fernandina con algunas sorpresitas que te lo cuento en otra nota. ¡Gracias! ¡Gracias! San Cristóbal Seguros Panadería Artesanal La Pastelera Te espera sábados y domingos en 9 de julio 888. Contamos con delivery por la mañana. Así tu pedido al 11-61-26-10-00. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de Mosaicos Glacín Rival Mosaicos Graníticos y Calcargos Premolgados para paredones Pulido de pisos Trabajos de cementerio Mesadas a medida Blajas prensadas y libradas Encontranos en Facebook. San Lorenzo 44 Tito 100% eléctrico Carga rápida de 6 horas Autonomía de 100 kilómetros Pantalla táctil de 10 pulgadas con reproductor multimedia y cámara de retroceso Cierre centralizado Levantavidrios eléctricos Luces LED Y mucho, mucho más Venía a conocerlo a Alonso Automotores Avenida Villamayor 677 General Las Heras A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos Lotes a la venta desde 15.000 dólares con financiación en cuotas Si buscas una propuesta de terreno más vivienda desde el grupo Valerga Te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses Visita nuestro showroom de casa modelo y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Somos fabricantes de piletas de fibra de vidrio reforzada Todos los modelos disponibles Excelente calidad y servicio a la venta Contacto 1121-781680 Facebook Sunset Piletas Instagram Arroba Sunset Piletas Te esperamos a través de nuestro WhatsApp 1121-781680 Somos Sunset Piletas Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Distribuidora ¿Qué sé yo? Papelera Venta mayorista y minorista Descartables Bolsas Camiseta Rollos Troquelados Moldes de aluminio Resmas y mucho más Y ahora incorporamos librería en Avenida Villamayor 812 Fábrica de Toldos La Moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable para quinchos bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos Uypacha 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Comenzamos este tercer bloque de noticias Contándoles que también fue un fin de semana complicado para bomberos voluntarios al menos con un servicio muy complejo en ruta 6 ayer domingo al mediodía kilómetro 122 en la zona de El Aras de La Pampita con un incendio que comenzó siendo de pastizales que siguió siendo de montes y de plantas pero que también incluyó un incendio importante de Banquina sobre ruta 6 ayer además de tener casi 40 grados tuvimos vientos fuertes vientos de la zona norte bueno la verdad más de 5 horas con 3 dotaciones con el camión cisterna trabajando una jornada compleja para nuestros bomberos que como les decíamos con más de 40 o con 40 grados de sensación térmica tuvieron que estar trabajando y combatiendo en un horario poco recomendable un incendio de pastizales realmente muy pero muy complicado cambiamos de tema seguimos escuchando la palabra de Cristian Zupan del centro de capacitación automotriz que ya en poquitos días más a inicios del mes de marzo va a comenzar a dictar distintos cursos acá nosotros le brindamos todo para las diferentes materias tenemos herramientas todas nuevas a estrenar motores tenemos motores que son motores que se retiraron de vehículos y son motores efectivamente andando en el banco motor que por supuesto tienen fallas y el objetivo principal del alumno de mecánica de primero es a fin de año que el motor esté armado porque el alumno a medida que va viendo lo va desarmando lo va lavando en la batea se le enseña a trabajar de manera profesional y limpia como quizás en un taller convencional antiguo esto tiene que ser un laboratorio entonces tienen que trabajar limpios y a fin de año el alumno va a ver lo que logró de darle marcha a un motor que quede regulando bien rectificado porque lo van a hacer eso también acá controlar cuando mandan un motor a la rectificadora controlar lo que lo hayan realizado bien porque el de la rectificadora también es humano y se puede equivocar pero si nosotros ponemos ese error dentro del vehículo tenemos que volver a desarmar todo entonces le enseñamos a chequear todo eso y tenemos auto Alfa Romeo para todo lo que es inyección también contamos con un Focus para lo que es inyección electrónica mecánica contamos con motor de volván motor Fiat tenemos un Fiat 147 también para que trabajen y vayan viendo todo lo que es tren delantero 30 a 0 y después lo van a hacer en el Alfa inyección contamos con todos tipos de escáner con los sensores tenemos motores de inyección para que trabajen y lo ven en vivo en un vehículo que está funcionando contamos con todas las herramientas Cristian ¿cómo se pueden acercar o bueno contactar con ustedes las personas que estén interesadas? bueno se pueden contactar mediante nuestras redes sociales en nuestro Instagram es csa.general.laseras ahí van a encontrar toda la información disponible en nuestro número de teléfono y si no se pueden acercar acá que es Avenida Alfonsín Ex Colón 1025 entre Legor Burú y Juez Dumont estamos cumpliendo ahora horario de oficina para que puedan pasar a conocer el instituto y anotarse y comenzamos la semana del 6 de marzo hay fecha final de inscripción el 25 de febrero ¿todavía quedan algunos cupos? todavía quedan cupos para todas las materias así que no aprovechenlo aprovechenlo que va a estar bueno y van a salir aprendiendo y algo para destacar también un agregado que una vez que el alumno termina si quiere dar el paso en la materia y poder reparar un vehículo o algo nosotros le damos una asistencia detrás de eso si él tiene algún problema o no recuerda algún tema o quiere reparar algo que no sabe cómo hacerlo el profe lo ayuda y se le da toda la confianza para que el día de mañana con trabajo a trabajo logre hacerlo solo Acuanic Pesca Camping Casa Indumentaria Tiro Deportivo y mucho más te espera en Avenida Villamayor 573 comunicate al 2227 59 21 44 o seguinos en nuestras redes sociales Autoservicio Sofía te espera como siempre en las eras 460 y ahora también Autoservicio Sofía 2 en la esquina de Lozano y San Martín con la atención de siempre y la mejor calidad en carnes Autoservicio Sofía 1 y Sofía 2 Lo de Anto venta de muebles te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars consultas y pedidos al 11 32 18 52 96 hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabés cómo solucionarlo? Pasa por Ferretería Taylor tu ferretero de confianza electricidad plomería herramientas artículos varios te esperamos en Talcahuano 385 en la ferretería del barrio Taller Mecánico San Martín inyección electrónica diagnóstico computarizado mecánica en general 12 años al servicio reparación de GNC programación de equipos quinta generación comunicate al 2226 44 68 75 o al 2227 6109 43 te esperamos en Avenida Colón 247 Panadería y confitería La Roma te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chioconi Esquina Estrada Avenida Villamayor 449 en General Las Heras abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14 a 30 a 20 a 30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público 2226 15 54 30 53 www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroed de Marcelo Cabanga Fotógrafo Servicio de Fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroed Las Heras 824 Teléfono 2227 41 74 19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos Al 11 15 35 57 35 53 Chef Empanadas y pizzas Comunicate al 476 10 39 O al 11 30 49 38 14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Agua y soda Aguateli Reparten General Las Heras Villars Marcos Paz Cañuelas Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011 15 60 25 78 35 Aguaguateli Centro Médico LH General Las Heras Hipólito Por Domingo 500 Y Gutiérrez 730 Consultorios externos Medicina laboral Diagnóstico por imágenes Internación domiciliaria Centro Médico LH Trayectoria y eficiencia En medicina privada Vidrería Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además Aberturas de segunda mano Te esperamos En San Martín 42 Teléfono 476 32 37 Dopaca Automotores Venta de vehículos Usados Y 0 kilómetros Financiación con todos los bancos 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Estudio Contable Impositivo Previsional Queo Montenegro Comunicate al 476 2203 O personalmente En 25 de mayo 753 Rubén Cambiazo Hijos Te invita a conocer Su amplia y variada línea De estufas a línea Vení a visitar Su remodelado local Te esperamos En Avenida Villamayor Y Ruta 40 O llamanos Al 476 1699 Comenzamos nuestro cuarto y último bloque de noticias Ya vamos a ir a hablar de las farmacias de turno Del pronóstico del tiempo Contarles Simplemente que Este fin de semana Ayer domingo El Club Las Heras Recibió En el Estadio Municipal En un partido amistoso Pensando En el inicio de la Liga Lovense de Fútbol A Efic De Cañuelas Fue victoria Para el equipo visitante 2 a 1 En primera También jugó En reserva Y también La primera división De Las Heras Sosbol Tuvo actividad Jugó 4 partidos amistosos En Morón Ante el local Y ante Fénix Pensando En el Nacional de Clubes Que Se va a disputar Este próximo fin de semana La cita más importante Por supuesto En Paraná En Entre Ríos Nosotros Ayer estuvimos En el Estadio Municipal Les vamos a mostrar Mañana seguramente Imágenes De lo que fue Este partido De pretemporada Del Club Las Heras Ahora Llega el momento Del cierre Pronóstico Y farmacias de turno Y para este martes Se espera Una mínima De 20 grados Con una máxima De 32 Y el cielo Algo aparcialmente Nublado Para el miércoles La mínima 19 Lo que se van a agradecer Esos 19 grados La máxima 32 Y el cielo También Algo aparcialmente Nublado Aunque con Un poquito más De sol En el cielo El jueves Mínima De 17 Máxima De 28 Si se cumple Este pronóstico Vamos a estar Casi de fiesta Teniendo en cuenta Lo que pasamos El fin de semana Con las temperaturas Mínimas Y máximas Así que Hubiera faltado Un poquito más De agua hoy Después Bastante bien De turno Para lo que resta De la jornada De hoy Custer De las heres 948 Para mañana Salinas De avenida Choconi 152 Gracias Por todo Nos volvemos a encontrar Mañana Chau 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 Chau